El siguiente partido, CBA contra Alcones. El siguiente partido, CBA contra Alcones. Alcones, comandados por el amigo Pablo. Vende el cifraso. CBA. En la falta se va a la línea de más tiros libres. El número 8 del equipo CBA. Armando con su número 8. Y el segundo tiro libre, Armando con su número 8. No es donde el primer tiro libre. Se queda con el esténico, Pablo. Aguantando ahí, aguantando. Bueno, el primer tiro libre. El segundo tiro libre, el amigo Darius, el equipo Alcones. Juan, el segundo tiro libre de Darius, con su casaca roja. El equipo Alcones. Y avanzando el equipo CBA. Moviendo, moviendo el esténico. El equipo Alcones. Pablo. Darío Zahidio, larguísimo. Viene avanzando. El número 21. Más puntos. Con el equipo CBA. Los propuestos del número 21. Daniel Hernández. En este momento nos reportan. Que el honorable ayuntamiento municipal. Que preside el ingeniero igual Iván Alguín. Nos hace la aportación económica de 8 mil pesos. Para llevar a cabo este gran torneo de las futuras de primera fuerza. Muchas gracias, ingeniero. Sabemos que no es la primera ocasión que nos está apoyando económicamente. Muchas gracias. Ya que gracias a la aportación de todos y cada uno de ustedes. Este evento se puede realizar. De lo contrario, pues sería un poquito difícil. Quisiera mencionar que los amigos de Santolino Tonegustia, pues no tenemos los suficientes recursos económicos para realizar el evento. Así es que nos apoyamos mediante estas rifas. De ahí obtenemos fondos que son destinados exclusivamente para la realización de este gran evento. Muchas gracias a todos los que han aportado su granito de arena. A los que patrocinaron directamente a los equipos. A los que aportaron un apoyo. Y de esos apoyos se están apoyando a otros equipos. Y gracias también a todos los que nos ayudaron vendiendo números para esta ruta. Y también a todos los que compraron algún numerito. Los fondos recaudados son para la realización de este evento. Gracias y sigan disfrutando de este bonito encuentro. Entre los equipos. Se vea patrocinado por Juan Juan Pazurán. Y el equipo de halcones que viene siendo apoyado mediante la ayuda de diferentes personas. Gracias amigos. Gracias y sigamos disfrutando de este gran encuentro. ¡Gol! 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 ¡Volvemos con ustedes! con su casaca roja, bonito tiro libre, el equipo halcones, poco a poco recuperando el terreno el equipo halcones Indalesio Doral, solicitamos su presencia solicitamos la presencia de Indalesio Doral halcones vemos a Pablo Pablo acercando a la canasta el marcador 7 a 8 un punto de diferencia CBA 8 el número 21 Daniel Hernández viendo el esférico mira con el rebote viene avanzando se va a la línea de los tiros libres el número 14 se queda corto en el disparo perdón número 34 grande el tiro libre se empata el marcador 8 iguales nada para nadie la moneda está en el aire se anima tiro larguísimo de 1 de 2 de 3 puntos y canastón con el catarro tiro larguísimo se queda con el esférico y viene atacando el equipo CBA moviendo el esférico con su número 9 renato 10 de tiro se queda con el rebote 5 de tiro en el cilindazo vamos a esperar la decisión de los señores árbitros se vea atacando su número 21 Daniel y ese tiro el balón va a andar y ese juego 11 a 8 el marcador 11 a 8 se vea 3 puntos de diferencia nunca me dudan los dos equipos sudando la camiseta cimientos de triunfo y Darío con su casaca roja es el que hace el saque vemos a Giovanni con su casaca y se mete en la pintura hay una falta se va a la línea de los tiros libres vemos a Darío con su casaca roja tiro larguísimo se queda con el esférico el saldo Daniel Hernández con su número 21 muy capaz de picado hay una falta hay dos posibles chales 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 con su número cero chales con su número cero y se le niegan los puntos al amigo chales vemos a Darío con su casaca roja tiro hacia la canasta pase larguísimo parca la canasta del número 8 armando armando con su número 8 y logra dos puntos sube el equipo halcones a Darío con su casaca roja y logra la canasta metiéndose en piedra de gigante oye dos puntos de manera de la perseverancia la perseverancia de este gran jugadorazo y dos puntos más para Alcunes moviendo el esférico moviendo el esférico se ve a diez de tiro volviendo el esférico tiro y se queda corto aguantando aguantando y Chombani con su casaca gris se va a la línea de los tiros libres en la línea de los suspiros se le niega el punto deseado y entre el segundo tiro libre y se ve el esférico margario el esférico helado moviendo el esférico el equipo se ve vamos al número nueve remoto 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 se va la línea de los castigos mován y ahí con su casaca gris no perdona se vuelve el tiro libre bien el segundo tiro libre normali el segundo el segundo tiro libre el segundo tiro libre 12 a 14 de tu a tu de tu reto el segundo los dos equipos y este tiro aljones cinco El marcador 14 a 12 No para nadie todavía, viene avanzando CBA CBA moviendo en esférico Con su número 21 Cuenta la canasta Qué bonita canasta Del equipo CBA Moviendo en esférico Pase quitado Con su número 32 Emi Acápa la canasta La canasta CBA Recuperando en esférico Avanzando el equipo Halcones Perpetivo 12 Perpetivo 12 18 a 12 Provinciendo el equipo CBA Dios perdona, pero el tiempo no perdona Vamos a esperar ¿Cómo reacciona el equipo Halcones? Una buena racha del equipo CBA En fracciones de segunda En fracciones de segundos Lola remontar 6 puntos Al balón El balón le corresponde Al equipo Halcones Al equipo Halcones Pablo La medieta de ambiente Y ese tiro Viene avanzando Viene avanzando El equipo CBA Chales Como está Renato Tiró a la canasta Y ese tiro Y ese tiro Chales Chales Ahí es Porque él es Con 10 de los esfuerzos Alta ofensiva Y un pepujará Viene avanzando Viene avanzando El equipo Halcones Darius Pablo Tiro larguísimo Renato Con su número 9 Vemos a Daniel Hernández Con su número 21 Daniel Hernández Con su número 21 Vemos al número 9 Renato Con su número 9 Del equipo CBA Suena el cibatazo Vamos a esperar A la decisión De los señores árbitros Bien Viene el esténico El equipo CBA Chales Chales Tiro larguísimo Luchan por el esténico Le combate en falta Al número 8 Armando Con su número 8 Se va a la línea Los suspiros Armando Con su número 8 Viene el primer tiro libre De Armando Solo llegan los puntos Armando El esténico Besó Y es el segundo tiro libre De Armando Sí Chilo consigue El segundo tiro libre CBA Mi minuto de juego Miren los tres puntos ahí 15 a 19 Se acerca peligrosamente Armando Armando Comete el falta Armando Con su número 8 Armando Se va a la línea A la línea De los suspiros Se le llegan los puntos Armando Con su número 8 Y en el segundo tiro libre ¡Venga, el segundo tiro libre! 14 segundos de disparo, moviendo el esférico, el equipo Halcones, Arius, ¡Bien! 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 Una cadastra de diferencia, el partido al rojo vivo, el partido cantante, Alaparanay, ¡A qui un ha falta! Lo spunto de diferencia Acumulativos Hay acumulativos Hay dos posibles Y el número 9 Renato Y en su segundo tiro libre Renato con su número 9 22 a 18 Qué partirazo Ya se esperaba Ya se esperaba este gran partido Nadie, nadie Hace de terreno Algunos equipos Tienen ser de triunfo En el básquetbol En el básquetbol Los segundos Se vuelven una eternidad Los segundos El balón le corresponde al equipo Alcones Alcones 14 de disparo 14 de disparo 14 segundos Para disparar Hacia el aro Alcones Vamos a Pablo A pesar Es magnífica Qué bonito Qué bonito Qué manera de esconder el esférico Qué manera de hacer su acrobacia en el aire Este gran jugador Este gran jugadorazo Hizo todo Queda corto en el disparo Armando con su número 8 Se queda con el esférico Hay acumulativos Hay acumulativos Todas las faltas Son girables El primer tiro libre De Armando Con su número 8 Y el del segundo tiro libre Sí, es bueno El segundo tiro libre De Armando Y el segundo para el tiro Alcones De 3 Qué manera de responder El equipo Alcones 26 de 21 Se alza con la victoria El equipo ABC CBA Se alza con la victoria El equipo CBA 26 de 21 Jugo la buena Qué partidazo El equipo Alcones